sólo hace dos puntos aquí de la de la d del ministerio lo que dio este ministerio lo está creyendo lo está subiendo o sea cada vez hay más gente ya que ya se liberación y también que están terminando el grupo es reuniéndolo así que después hay una gente que va a entrar también y comentó de cómo le pareció la de la gloria la conferencia hoy tremendo poderoso gracias a dios que no dudo mucho muchas cosas un poco aprendiendo entonces sí y la oración ahora son ustedes clave me entienden entonces clave entonces un paquete somos un equipo somos un equipo que todos son muy importante que cada uno su función que será colocado así no provocar talentos dones a cada uno nosotros para el reino de dios ya lo que estamos haciendo ese es asignar la persona que se está asignando las personas en el talento de su fortaleza en este ministerio a que aquí nos asigna por ni por apellido ni por color nadie se cuento nada nada que todo debe ser con base a eso y de hecho acompañado con la buena doctrina fundamental es fundamental entonces vamos a apuntar que no quiero hablar usted hoy la parte del todo debemos abrazar la visión para dónde quedamos si no abrazamos la visión por dónde vamos a ir vamos a estar en cosas que no debe hacer y vamos a perder el rumbo ya en pantanar nos a veces y cada vez siempre hay siempre hay que avanzar avance avanzando avanzando para conseguir el objetivo a la visión una carrera paso a paso lento a ese lento es más rápido pero como dejar de avanzar avanzar se complica mal asuntos se quiere impactar un asunto tengo que ir avanzando avanzando y en lo particular yo antes de ser incluso cristiano yo era así el sol me formó antes de ser cristiano me formó también así siempre avanzando avanzando siempre me analizan 15 año pasado que va a ser que hice el pasado que hice monta tal cosa o que bien ahora este año que todo haciendo 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 así cuando el tiempo se va avanzando 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 en todo avanzando que siempre se va produciendo yo llegué un momento dado en que yo en el mundo se me formó así de que me levantaba a 6 la mañana de las 6 mañana para una clase ya que en escena que en colombia de 6 a 8 iba para la escena estudiaba en escena de 8 hasta las 12 trabajaba de 12 a 1 me dediqué a aprovechar el tiempo máximo de 12 a 1 hacía deporte pesa de una cogía el base bus iba para la casa a las 2 regresaba otra vez al trabajo hasta las 4 y media de la tarde 4 a la tarde el trabajo pide permiso del trabajo salida a las 4 y de 4 a 5 y media 6 estudiaba inglés aunque cada actividad inglés yo después en ese caso de ese inglés yo de inglés arrancaba para la universidad extraño ritmo vendiendo era un ritmo así así siempre avanzar dio más forma o así avanzar 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 y también y esto se debe aplicar en nuestra vida en un equipo si somos un equipo debemos siempre ir avanzando 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 se ponte uno más que el otro más rápido que el otro pero no importa vamos avanzando 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 en toda nuestra vida lógicamente tenemos otra actividad también que hacer el campo de su padre familia otra actividad que hacer y hay muchas cosas que hacer pero yo voy avanzando y no descuido una cosa que haya todo coordinado buscado siempre el equilibrio pero siempre voy avanzando avanzando entonces esa y de hecho a de esa manera se consigue unos objetivos más rápido la visión se consigue más rápido se consigue más rápido seamos avanzando si no estancamos nada que ver entonces ahora y si nosotros sabemos por dónde vamos tenemos la visión es más fácil ya sabemos la visión por ellos dijo digo a todos ustedes abarquen la visión el hermano roberto el salvador dios ha hecho el hombre yo lo colocó hay diferente a todos ustedes los colocó ahí pero también lo colocó en una área en donde yo necesitaba mucha ayuda no puede manejar mucha mucha información todo para el reino de dios y entonces y el hombre de no me da muchas ideas muchas cosas ahí y se hizo la visión en vez de escrita la visión está escrita pero también se hizo visual para poderla abarcar incluso esas son las últimas cosas que hoy 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 enseñan en universidades que la visión se ve plasmar backlighting tec y conocerla el hermano carlos que sabe que el metro de empresas igual que roberto y todos ustedes saben que la visión a veces plasmarla para saber cómo la visibilidad porque es importante es importante importante tener clara la visión conocer la visión a todo esta vez clave es clave entonces siempre insisto es la visión yo ya pensé que no todo lo vienen mirando lo externo como usted cadeando y allí mucho técnico ya tengan pero cuando estamos trabajando pero ahí en cuando yo miro que están haciendo que están hablando y veo que que están haciendo están produciendo no produciendo y eso yo he jugado esta gente o sea veo cosas y yo sabes siempre por qué porque tengo una responsabilidad grande comisión de jesucristo tengo una respuesta grande de comisión de jesucristo yo al 50 empezó él me ubicó a mí y arrancó se la respuesta que tengo las condiciones de un listo ya mi señor y luego poco a poco entraron ustedes ahora somos equipo ahora se me dio un equipo me disminución me asignó un equipo que son ustedes para tener mayor responsabilidad porque yo soy no solo es solo que yo me digo pero ahora tengo que tratar de que ese equipo se integre y lo que dios empezó hace cinco años continúe igual ahora con una mayor explosión a nivel mundial o sea que tengo una responsabilidad yo tengo que estar pendiente para bien del reino de dios al reino de cristo jesús ya incluso reno de ustedes siempre voy a mirar que están haciendo que no están haciendo y en que puedo ayudarlos a ustedes o algunos textiles que puede ayudar para que esa persona que está quedando aumentarla aumentar aumentar porque hay que avanzar 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 hay muchas necesidades en esta área a nivel mundial y cristo sentamos honrado por el señor honrado por el señor porque no somos dignos en su misericordia de que nos colocó en este método para el impulsar a su iglesia para el impulsar a su iglesia tremendo es como un pablo como pablo odioso cuida pablo para su iglesia hay de misión predica el evangelio de una gran responsable tremenda entonces igual acá es una de una respuesta tremenda pero tremenda tremenda que porque sabemos presionación un dios de amor pero de equipar a través de él a su iglesia en liberación explicar los factores en liberación hecha demonios una tremenda a su iglesia a su iglesia tremenda que esta cosa es bien en serio bien en serio como que el creador del universo del universo el creador que creó todo es que todo escogió a abran que te dejó a moise a él y a todo 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 el que vino a jatina a tierra 2 no se escogió para esto es una gran responsable tremenda o sea por eso digo abransemos la visión abracemos la visión porque porque si no pasamos la visión si alguno falla la visión quiere decir que esa persona no entendió la visión es una cosa diferente de una visión esta persona no califica para estar en esto orientamos a avanzar porque posible que alguien se quede y por taqueda por su por cosa por una basada visión sea que ante un otra de ayuda a esa persona tú no sabemos aguanta acá necesitamos ir avanzando avanzado porque la gente que se llama jesucristo en la cosa delicada si fuera este yo ustedes igual que pero no que es un jefe grande se llama que la cosa es muy delicada entonces debemos entender la visión estudiar siempre la visión cuál es la visión la meta queremos hacer todo ver todo el organigrama que está ahí por países torneza todo cada uno y cada uno hacer la función que le corresponde de acuerdo a los talentos que yo lo ha colocado por ejemplo el hermano carlos de daniel que no tiene un talento grande evangelizar y lo maneja mucha radio pues sencillo si hay si en la visión hay de expandir el evangelio en liberación a través de radio que la persona indicada para manejar eso el hermano carlos sencillo para él no va a ser difícil porque ya lo sabe ya está en eso la corno suave como va tratando con estado bajo la corriente para adelante el hermano roberto el salvador el manejado de internet maneja mucho de marketing internet gráfico entonces a la hermana del sal también tiene sus dones de ley haga la otra cosa una si se une otra cosa al hermano roberto de acá de méxico tiene tremendo talento entonces todo eso todo eso por forma un equipo aquí en el grupo que de pronto no han tenido una cosa así pero yo sé que dios va a usar en ciertos ciertas cosas por si lo mantengo en el equipo como el caso de enrique le van enrique es un hombre es un hombre y así puedan no puedo no creo que se le pero quiero hablar menos así en términos porque ya me lo conozco es rato pero me tienen mucho dolor muchas cosas yo puedo apoyar mucho ministerio de hombres empresarios yo sé que dios lo vamos a grandemente por lo que en que vamos a los grandes en esto de motores paciencia paciencia porque esto no va provocando en el lugar con los cabellos no corresponde en la empresa en la organización que es de él de en su rato cristo de maquillito libera entonces entonces es importante la visión la visión la visión la visión la que estoy haciendo para avanzar que estoy haciendo que estoy haciendo creando creando ahí me queda asombrado de un curso de mano el hermano el hermano así por la noche usted programa de hermano de suelta hermano alberto 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 un aperto alberto el hombre el hombre cuando ya para españa dijo rollo para españa entonces fue para españa y el día que yo también llegó a edad y el hombre se hizo liberación y de más liberación y lo que hace de liberación pero el hombre este hombre de que él estaba estaba en cuenta de historia él estaba en yugo desigual pero que no llegó es igual total que él cuando llegó a su tierra a su casa encontró una nota de la esposa que la esposa abandonó se le fue entonces era un hombre de dios la palabra que todo lo que usen para hombre de dios es para bien ya todo para bien de hecho yo le dije al hermano dios te la quitó hermano te la quitó porque los ciudadanos yo analicé que había muchas cosas desiguales muchas cosas iguales con muchas cosas muchas cosas cosas que estaba totalmente mal y para el ministerio de esto para que el ministerio hay que estar bien 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 y el señor lo sabe entonces va quitando va quitando cosas así que no crean que es porque a que el diablo no a veces no dios quita yo le quita cosas yo les quita cosas para que para poder avanzar una 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 de las alabras y ahora sí habrán que hizo dio dejas o dejas para entrenar todo mundo arranca acá lo usa dios así dios quita quita cosas para que para para avanzar porque su reino entonces este hombre está este hombre ahora sí sobre su casa ahora en su casa la regla sobre tanto arregló y el hombre ahora hijo ya hizo un vídeo compró una cama como una micrófono una cámara que se alimentaba volando el solito el solo en su cuarto en su casa su apartamento todo eso pasó una pasión entiende la visión y voy para adelante 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 yo sé que todos nos unimos así como estamos haciendo ahora hermano esto esto vamos a conseguir los tíos más rápido porque esto de rápida de tu canal entre más avancemos avanzado para hermano roberto acá en facebook acá en cada uno que roberto acá con la radio después con la televisión y así está uno cada uno esto avanza rápido va a ser rápido el señor entonces la visión es importante cada otro leerla y estudiarla saber todo está por continente está por países ya está organizado todos cada una función todo y está detalladita hermano que si la clave hermana que la clave si la clave la clave porque repito tenemos la remuneración de su crédito el punto que más ahora es de abrazar la visión otro punto que hay que declarar por país ok por país y claro organizado organizado quien coloca la persona indicada para tal país porque en cada país de una de una persona encargada de ese país un grupo va a haber mucha gente pero una persona encargada por país o una organización para que no suelvete un despelote donde hay un enredo el dios tan enredo y entre enredo confusión entonces por país es clave lo que estamos haciendo lo que está está haciendo y la persona que va con lo que se va a estar en ese país son personas que indicada en ese país que yo creo actualmente tenemos en países en donde no solo hay uno solo no quiere decir que esta persona ya está indicada para ese país va a levantar otra persona por ahí que se quemaremos porque para poner un país se requiere hay que manejar mucho hay que manejar ciertas cosas porque maneja mucho el face maneja mucha mucha tecnología muchas cosas pero yo va a preparar yo tiene gente preparada para eso entonces mientras vamos a provocar una persona por país tal país pero es posible que más adelante se va a hacer modificación eso de acuerdo a lo que dios vaya montando todos somos maduros en la fe por eso es bueno que tengan toda la buena doctrina que no haya celo nada sino para que esto avance para el reino de dios esto no es competencia esto que avance para reino de dios dios no va colocando cada uno en su función para avanzando hoy hoy estoy acá mañana por acá pero me aclaro para que sea todo todo bien sincronizado todo sincronizado de la parte de organización por país es clave en el hermano por el país que tiene más gente ahora el país de méxico es donde hermano trabado roberto con hermano carlos 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 aunque carlos va el que está encargado de hacer el hermano roberto carlos carlos tiene otros talentos ya grandes aunque también no quiere decir que nos va a aportar ideas y lógicamente aportar ideas y todo entonces la organización de por parte por países es clave de hermano roberto colocado ahí en cada cada país va a tener su propio facebook a su propio su propio facebook y su propio whatsapp que para que se comuniquen entre ellos hay ellos en cada agua en cada face en cada face o en cada whatsapp yo tengo está incluido en ese como como persona a mi crees con como administrativo en esa parte ok con qué efecto porque no quiero que eso se suelte que suelte este suelte que no va menos para que esto avance avanzando avanzando digo tengo que hacerlo avanzando más punti vamos a hablar si por países en la persona que esté ubicada en la respectiva guasa o en el país sacado independiente deben estar sin ya liberación deben ya está haciendo liberación esto es importante ya porque estamos jugando con la clase de escrito de escrito libera la imagen ya cuando que alguien que lo montaba un grupo le enseñamos al que hace liberación y esa persona no sabe hacer liberación entonces entonces pues que hay una mentira y además es peligroso es peligroso meter la mente una persona que no sepa celebración hace liberación así por porque sabemos nosotros sabemos que eso es delicado diablo no vino a robar más primero que yo todo vino fue a todo entonces la persona de esta es en liberación por su mi clave a mí que las personas que estén en cada un país es que yo conozca esa persona que por qué se pregunta a cada hermano acá en méxico y me colocaron roberto y vi una persona que está que la vi morando una señora de dios amor de dios que es cristiana pero no te de que usar no veo como que de liberación te le preguntarán roberto roberto que la que la prueba no la conozco para entonces me sigue en tomar carlos quiero saber quiero saber la persona que ya está preparada para seguir a liberación para vender el grupo le pende escrito para todos de saber la persona y ya se cabe entonces aparte para mí es muy importante la que estemos ahí deben de la liberación es posible que más adelante vamos a hacer otro 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 vas a otra organización o algo independiente o así pero dependiente de personas que no hacen liberación pero tiene otros dones ok o para orar como el caso de la hermana esta de que tiene el hijo que tiene un socuestrado me pidió que orara entonces los unimos entonces posible que amón y también el grupo así grande y ojalá que dios quiera mantiene necesitamos ayuda a todo mundo que estamos a todo mundo hermano porque sabemos que dios nos escucha somos hijos de dios ya somos hijos de dios y nos escucha entonces eso es una herramienta ya ok entonces vamos a hacer esa parte todo es organización organizado todo bien organizado todo va bien pensado en la por países que más puntos y vamos a hablar aquí y entonces cada país lo que provocaba que en sus paneles de face es posible contra el principio como estamos arrancando apenas esto es un algo que tenemos manual ya establecido porque no hay un decimos esto así que vamos a cometer ciertos errores o que pero lo bueno reconocer los errores y uno reconocer y una regla el asunto así ha pasado con estos días con uno con algunos hay que también ahí que no debe estar o algo sí o algo sí o algo no tanto sino otra y tengo que correr esa parte de atrás pide ya porque hemos metido errores son humanos pero no pide perdón y todo sale de otra cosa la idea es uno es uno muerto un error no solamente caché en error sino arreglar ese error y sigue adelante ya me caigo pero no me quedo ahí y sigo adelante o seguimos alante impulsando esto otro punto quiere hablar más bueno hay bueno hay que recalcar si eso hay que hacerlo hay que ayunar velar que somos hijos de dios estamos en este ministerio hermano tengo que estar en esto es firme con la palabra de dios orando por nosotros es incluso ahora mismo equipo vamos a procurar estos de acuadar para ahora uno por los otros o sea pues yo por ejemplo yo oro por la maná elsa por ejemplo hago liberación oración para motivos con digo oración y como liberación ok órbana esa y luego también ministra a mí y hacíamos otro una unidad para mantenernos siempre para que no se puede nada de manos por ahí ya sacar el número de jesucristo porque ellos a ese entra en nuestra cuenta que entra por ejemplo yo ayer 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 desde que hay un demonio que ha entrado y no se encuentra ese demonio estoy pensando yo orando algo así cuando yo cambio la palabra de si para adorar a dios me sale palabra el diablo la sentía como educación pero yo no como el cuento tampoco usted como de cuento ok hay que ocasión bien no es que ocasión como que yo voy a mentalmente voy a ir ya estoy rápido aunque demoró nombre de jesús te infraestró tanto nada o sea como lo que se ha molido a liberación papá y se manifestó y se fue el demonio ya se me fue este el sitio que fue como el trozo a la pacha sabrá el para bajar a mano pero no importa siempre está siempre pendiente pendiente por su mano autoliberación de mostrar ya personas que se conoce auto liberación y también ahora uno con nosotros que entonces eso es un importante lo que vamos a hacer pero ahora somos por nosotros y la autoliberación también la autorización es clave siempre hagamos tu liberación siempre a toleración autoliberación otra cosa que vamos a hacer la parte de ya que todo el punto ese en la en la en la en el siglo vas a no le de muchas cosas lo que va a hacer catanas en esas cosas ni que va a hacer nada porque porque no porque pueden entrar a demonios de temor en algunos algunos nosotros ya o cualquier cosa intimidación no hay que hablar en ese cuento satanás está derrotados tenemos la grandeza de jesucristo eso es todo el cuento también te cuento otra cosa es que me dijo que no me voy a decir que sea satanás puede decir que sea que el demonio no importa que todos ataques que importa que sabemos que todos los ataques lógico pero no importa entre mozola y siempre lo que conseguimos lo que conseguimos y avanzando avanzando en el nombre de jesucristo esa parte es bueno que habla parte bueno habla habla esa parte ahí se va a hacer un manual digo no manual unas noticas hay de las cosas que se deben prohibir hablar no lo pasado como por ejemplo de palabras de lascivia cualquier cosa así rarita así de doble sentido cosas cosas sencillas aunque no deberíamos hacer de esas cosas porque son personas maduras en la fe en un cristiano ya pero tengo para 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 prever cualquier cosa que se pueda algo por ahí a 20 que mucho cuidado este mi hermano cuando ustedes ven algo ahora yo tengo cuidado le dije hermano de enrique cuando alguien escriba algo en whatsapp no se ponga usted a refutar a la persona que hay un por directamente ok no queremos no pueden decir a mí o hablar con la persona si fue realmente eso porque porque los demonios también hacen eso los demonios se escriben por pasar lo demás muchas gracias crees que es que fui yo que escribí y fue el demonio que escribió ok como nacen sabrás como hace mundo espiritual es así pero también por pasar como muchas cosas yo lo he encontrado que yo los he encontrado entonces también eso es clave no venga a juzgar hacia juzgar de rapidez y esa persona porque esa cosa no pregunte esa persona si lo puso no lo puso para ver si fue esa persona fue el demonio que lo puso ahí entonces eso es muy clave ok no hay que tomar juicio así de rapidez se va a hacer bueno hay asignación por asignación y siempre de haber siempre tareas caseras y asignación de tareas hay que siempre avanzando ya la hermana poco a poco poco a poco ya la hermana elza tiene dones de d d d diseñar esas cosas junto con el hermano roberto hace una buena 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 día de ahí es una junto con el hermano el hermano roberto me hizo una un flyer antiguamente el play lo he hecho este hermano cristian para cristian ahora y antes que coloquen algo que ustedes hay no tienen que poner a mí o que para no pasan a mí roberta decisión o proyecta aunque decisión lo que vamos aquí hermano roberto cristian de argentina y su player hermoso bueno bonito y gracia el hombre que me está firme lo está avanzando avanzando así el agua avanzando porque va a predicar hoy entonces un flyer es el play yo lo vi bien pero yo no como el cuento poco yo tengo que consultarlo por eso yo tengo a ustedes a consultar personas que sepan que yo he colocado en el exterior ya no soy el roger solo canto a la edición yo solo porque yo estaba solo ahora no tengo un grupo le digo eso pasa el hermano roberto roberto el salvador como él sabe esa cosa entonces me corrió el rey tal también excelente y me hizo me hizo otra cosa diferente hay mucho mejor que me gustó bien luego se la pase a la hermana elsa hermana elsa porque estoy equipo este equipo se lo talento yo lo uso permanencia y tan 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 y total que se hizo algo hermoso ahí y es incluso ese modelo para todo el equipo model para que hicieron estos ese es el equipo que estamos buscando es el coordinador que no haya rueda suelta por aquí por allá porque no vamos a enredar lo que vamos a enredar que tengan en cuenta yo sé que hay muchos tenemos otras otras actividades y está bien eso y está bien sigan así porque el equilibrio que el equilibrio que el equilibrio el equilibrio avanzando el equilibrio así que las cosas estoy trabajando estamos trabajando en la de la cosa la televisión esa eso es un porque encontré la por qué no me sale eso porque los tiempos de que se me cuenta que yo creo que el pacto roja a ver se salió a la crisis hoy pero así lo puedo hacer ya pero que era que tuvieran otras formas diferentes por eso casi porque no supe porque esto es un cuento ya no tengo una persona al lado que dice que ya sabe de eso que me aplicaron otro me toca investigar investigar pero también yo soy así investigo metido para ver cómo el asunto me demoro yo voy a dos días buscando solución a ser programas y los nombres de eso lo consigo entonces porque la idea es de amén todos ustedes sigan estudiar sigan esto que más adelante cada no te van a tratar también por la televisión también ustedes sus cosas y sigan todas las cosas y sigan sigan ahí en la vuelta radio como tener radio no tener radio ahorita por casa lo más posible todo a todo el mundo ya vamos a ya ustedes saben también de que de que debemos no estamos organizando bien organizado bien organizado porque tiene no usa grande venta nosotros no va a usar grandemente porque entre poquito ya las iglesias por ingreso entre mano enrique yo se creo enrique lo colocó en ese punto ahí porque está una iglesia grandísima que va a ser la conexión cuando él vaya a la clase pastor de nosotros él va a entrar a la página en terreno y va a ver que es una tremenda en organización que está formada que tú libera entonces para una credibilidad toda base más fácil yo está trabajando otra forma es por estrategia si hace cuatro años tres años el manrique iba a hablar a alguien del de hace ese pacto de liberación de robert muñoz que te libera nada es diferente a otras alturas donde hay más vamos a usted está organizado todo en la televisión entonces la credibilidad y hay muchos testimonios hoy ya que hace más fácil ya que toda una expresión ahorita de una explosión grande hermano que dios nos colocó en esto sintamos un rato yo nos preocupa su iglesia hermano porque es tremendo tremendo en esta cosa entonces sé que va a ser eso porque vamos a estar mostrando para eso el hermano incluso roberto el de él el de el de méxico también está una iglesia grande yo sé que incluso ya vamos está preparando para la conferencia y así es todo yo no soy celoso incluso yo creo que todos ustedes en conferencia creo que tengan aquí todos quiero eso quiero eso y eso es el profundo de dios ya que si hay una campaña con los compañeros grandes problemas en méxico yo puedo decir diga a mi rey creo que yo puedo decir ok más roberto mano carlos ok mara yolanda nos encontramos esta parte vamos a esta parte vamos a una campaña grande en caligresa que nos llamó algo es un pueblo la ciudad te hacemos esa cosa a eso apuntamos a llegar a llamar a elsa también igual vamos a a punto que vamos vamos todo con calma con paciencia pero va a llegar me estamos avanzando aunque sea con calma de espacios sin apresurarnos porque el tiempo que para el tiempo de dios avanzando esto va vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien espero la visión que se cumplirá ok va bien va bien entonces yo solo yo solo lo voy a venir en hay que sacar provecho los talentos que tenemos ahí el hermano roberto el de méxico el hombre tiene un talento tremendo de su página interna de space ya alcanzó 1500 personas ayer me dijo antier 1500 personas es tremendo pero el hombre está dedicado lo que está está metiendo creando ya creándose el palante 20 entonces el hombre buen ejemplo para imitar lo que le guste que quieran avanzar para que facebook clave es clave es clave por ejemplo la manuelza que está en canadá que hay que difícil la hermana hermano iván que difícil en canadá si maneja ustedes facebook bingo y ahí tiene una persona que te lo puedo ayudar a eso porque porque esté con facebook busca a la persona alrededor de usted a 1 2 3 4 5 10 millas por ciudad lo que tenga alrededor hispanos y a esos y a eso se va a dirigir la publicidad yo estoy también un mentícolas en la computadora y eso está llega la formación en si a la gente entonces hermano roberto sabe eso bien replicando esa parte es una herramienta tremenda porque la gente hispana que hay en francia la gente hispana que en la casa de virginia la gente hispana que hay en canadá la gente para que hay en suecia porque es fácil que esos aís esa remedia tremenda poderosa y en escala hay que invertir pero hay que invertir poco es más barato que uno con estampilla repartida extrema para tocar y más efectivo y más rápido hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo pero eso necesitará la organización que tenemos organizado cuando la persona llegue al vea la playa la publicidad por facebook sepa sepa de no sepa que estamos organizados que hay una empresa que estamos que tú le veras que esta persona indicada a esa esa en la ciudad esa y está que ya sólo no está que hay un equipo grande en el mundial y esto esto abre puertas abre puertas entonces ese ese va a ser el camino es el camino usar los medios usar los medios tecnológicos y se va a hacer así de al hermano roberto para cargar poco país y mo atiendo en la hora de operación durante o liberación aunque explica algo de que y es cierto cada uno de ustedes cuando alguien lo llama un tema liberación no se ponga ahora así rapidez esa persona que tiene que conocer y liberación envió la página de internet en los vídeos pero se instruya se instruya se instruya multiplicación buscamos que eso es todo esa parte que está en cuenta traten de seguir lo traten de seguir lo que dios su misericordia me ha colocado amigo que siguiendo así porque ha funcionado de funcionando entonces llegamos a la ala sigamos la manera de dios si está funcionando pues sigamos así señor lógicamente si pueden ustedes añadir más cosas creatividad pues bienvenido bienvenido eso puso el señor así hermano eso es lo que quería hablar con ustedes hoy así vamos a organizar mucho mejor bueno roger poco pronto algo con los acá cada país tiene un representante no es cristo libera usted formó usted formó un capo se formó en cada país un representante cristo libera usted lo formó era porque está manejando mucha información y por eso delegó a ciertas personas diferentes países ya que las personas que están en cada país se encargan de manejar los que están llegando al ministerio digamos al ministerio cristo libera de canadá aquí en canadá esa persona la encargada de comenzar a delegar a los hermanos que van llegando al ministerio como ustedes ya son es que tienen el de evangelizar el de regar regar el ministerio entonces la persona encargada digamos yo estoy en ontario yo estoy en la parte inglesa la más la hermana ingrid santana está en montreal eso es una parte totalmente diferente a canadá estamos divididos por el francés allá se habla francés y aquí se habla inglés entonces yo estoy aquí en montario canadá entonces yo a lo que voy a a la página de facebook a la página de facebook está en canadá pero hay más latinos aquí en ontario que ni en el mismo montreal la parte inglesa donde se habla inglés es donde más latinos hay sí entonces yo quería saber si ahí no afecta eso es que está la página de facebook abierta pero está en a nivel de montreal a nivel de los de la de la habla el habla francesa entonces yo tendría que abrir otra o se queda uno solo con eso no no por efecto de organización porque no hay descontrol porque tú vas a pensar hacer páginas de facebook un total de pelote ahí después no sabemos quién es quién donde hay desorden hermanos el diablo se mete por ahí esa es plena seguridad de una sola todas las cosas de delegación todos me coordinan a mí vaya comentado en que se va a ver una persona encargada de tal continente de todos los países va a verlo va a ver el punto dado porque yo tengo que delegar ok y el mando de porque porque hay muchos que me llaman y ustedes me dicen sáqueme una cita con el hermano roger o llame entonces yo digo que delegar de puerto hasta ciertas funciones pero yo primero hablo con usted o sea la persona me habla yo hablo con usted y dependiendo de lo que usted me diga yo le digo si sí o si no porque toda la gente siempre me dice deme el número del hermano roger voy a llamarlo y yo digo pues para qué legó tanta gente alrededor los los que estamos en el grupo en diferentes países me imagino que esa fue la función no para delegar ciertas cosas que usted por el que está ocupado no las puede hacer así así con la zona a canadá y a otros países como dije al principio se coloca se coloca se delegó a personas en ese país ahora dios pintamos es delegar como dije al principio no de acuerdo al color ni raza ni apellido en ese cuento no de acuerdo a lo que dios ya dios coloque no sé que hay mucho discernimiento ahí para no verte las patas a tocar y entonces aguanta el asunto ya entonces en el caso argentina de con el caso de méxico tengo claro que la persona encabada cargada que yo cogió fue el hermano roberto claro 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 y así va la parte en el caso de canadá claro 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 eso que está todo el que tanto actúe y la hermana y la hermana ingrid no ha hecho liberación porque incluso hace la versión estudia le falta experiencia parte muchas cosas pero ya maneja maneja un poco de de no sé que no maneja yo de internet con face que en el caso de usted no maneja te falta mucha tecnología muchas cosas entonces te vas a amarrar te vas a amarrar te colocó el reino ahí que o sea no creo que la diosa de esta persona porque te vas a amarrar no sabe manejar como promocionar para en el facebook porque no sabes que tienes el tiempo disponible ahora mismo creo yo entonces falta mucha cuantos y de acuerdo a la hay que buscar el acuerdo y mantenemos la suma que yo me sabiduría cual es la persona que debe estar en esta parte momentáneamente siguen así ustedes hasta que dios disponga hasta que dios levante de hecho hay una hermana para que me llamaron ahí que tuve la cultura conoces una pastora esa muerta volando bueno yo hermano que está levantando gente está levantando gente ahora todos nosotros por lo que después hay más gente yo no quiero que sea todo mundo robado quiera aleluya aleluya y si alguien que está mal que sirve por una persona que al lado hermano sigo pero yo aquí estoy a la alta de apoyo aquí yo adelante el hermano el hermano roberto le corte roberto y enrique yo le corte de que yo me digo hermano haga un tema y porque ellos saben yo yo tengo funciones no van a romar la gente que sabe usted no aplico lo que hace recuerda el rey de con jose se le dijo ok rey siete gordas son siete años de abundancia entonces yo te le sugiero que usted nombre a una persona capaz que organice el país y que en cada gobernador ponga personas indicadas ahí y van a guardar ustedes en la cosecha de los siete años la distribuya la solución enseguida entonces así así vamos a ir pero vamos colocando así a medida que va avanzando por aquí otra persona más aquí por aquí por algo de motivo por alguien más aquí el señor no yo el señor y ahí va y ahí va toda la que uno va siga 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 la visión la visión la visión la visión a los centros siguiendo 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 la visión eso hermano hermano darío que sigan así porque porque yo sé que permaneja facebook se le quiere saber saber de su vida el mayor hermano 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 al hermano martín le hago preguntas de eso porque él sabe yo sé no yo no saber yo lo agarro facebook hermano yo esto yo lo manejo fácil que yo no tengo facebook yo lo cerré hace el tiempo pero yo si lo agarro yo lo cojo fácil yo es que no tengo problemas con la tecnología eso 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 cambia no cambia o lo que se puede hacer menos eso cambia cambia o sea que estás encima no yo sé que eso cambia constantemente lo que yo le digo es a la organización con respecto a lo que pasó el lunes pasado que lo llamaban a usted y lo llamaban y lo llamaban y ese es pelote que yo estoy aquí yo ya lo me hable usted lo del celular eso ya lo voy a hacer ya lo va a tener ahí entonces ya tengo lo del celular usted no quiero que lo estén llamando usted porque usted está ocupado está ministrando liberación la persona que en canadá encarga antes me van a dejar un ejemplo me vienen me dan la información a mí yo se la paso a usted y que de con respecto a lo que usted me responda yo le contesto a las personas porque yo veo que todo el tiempo la gente me está pidiendo dame el teléfono y yo sé que lo ponen loco porque usted está ocupante no puede recibir lo que pasó el lunes pasado entiendo apartamos mirada no lo pasó el pasado fue el asunto del desorden que hubo ahí confusión ahí que tu mamá ya habló que entiendo que estaba ahí habló y todas esas cosas y todo significa el desorden es que para de una reparación porque eso afecta afecta son medio desorden hermano nada y en esto va a ser yo voy a ser radical ya y hay que hacerlo todo el señor radical cuando hay desorden nada hay que limpiar o arreglar a bodas pero para que arreglar ese cuento para que no siga el desorden ya de una porque esto es delicado hermano no tenemos estamos lidiando con demonios así es demonios hermano que no están viendo por lo que no están viendo que trata de saber esto están viendo y van a querer matarnos matarnos destruir las cosas ya las cosas bien hay que también en el hogar que también por el bien de la persona no debe tener tanto problema en la casa porque tenga esa parte ya porque porque que es un cuento hermano es un cuento esto delicadísimo está delicado hermano todo delicado entonces entonces uno para uno para muchos problemas aquí hermano yo yo sé que alguno tiene problemas en su casa yo sé pero yo que suba algo cosas de talla entonces el camate yo tengo cuidado usted cuidarlo a usted porque le guste que algo así no tiene problemas así en la casa el tema suerte por ahí por ahí y eso es un rollo que hay que obedecer en el señor ahora 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 me acuerdo bien ahora que estuve en españa sabe una mujer en muleta muleta caminar 3 que pasó entonces ella que quiera que ella tenía un esposo con el caso usted no un esposo que era el converso siempre con trago con trago borrachera y mujeres esas cosas pero y ella el pacto le dijo tienes que dejar a ese hombre porque nada ni nada y tienes que soltar ese hombre suéltalo porque le te va a matar yo te va a matar pero ella no se encuentra un rollo ahí por fin que dice eso no me dio un tercer piso ese hombre llegó un día y la tiró de arriba hermano después de un muero murió incluso me llorosamente le he de cuenta como fue como fue cayó hermano la tiró y está muleta estaba reventada cosa reventada entonces esto es delicado hay que venir asuntos por eso digo el recargo al hermano de ya de suecia pasó a retombre y hace mucho porque que es delicado es delicado es delicado tú tienes que tomar bien firme en santidad y el que molesta yo quito un poco a gente de skype no acá ustedes pero gente skype o youtube que me escriben cosas así me hacen comprarme de los cortos no no te perdonan chau los cortos bloqueos porque su espiritual te afecta espiritual te afecta eso el trato al demonio ya eso no tiene que estar en paz esto no es cualquier empresa esto no es cualquier que tiene cualquier asignación trabajo una empresa o no 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 es algo delicado esto no es un complicado ni pastorado esto no es un diácono libre esto es algo más más que tiene que preguntar es paz 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 si estando uno bien paz atacan el de uno a uno atacan a uno ahora tú con cosas así usa la persona ya que estás firme o de una persona sale su cuento un hermano ayer en la celebración le pregunté oye y quiero integrar estoy llevando la gente que hace liberación aunque que le pregunté hoy sigue su liberación también por teléfono robert parece liberación robert hay que le pasó nuevamente robert que que el diablo el diablo su amiga y le vi y habló porque el mío estaba demonizada y habló en la escuela desde que yo a mi hija le ha pegado mira como su el cuento había pegado entonces a mi hija me la quitaron y tengo ahora yo corte robert pero yo de nuevo robert pero como hace entonces el hombre que paro de hacer liberación dice el nombre de que tiene tremenda prueba tu prueba robert porque no sabía que prueba para el celebración entonces esto no es un juego el cuento es mente de votar bien seguro que estamos haciendo para uno decir sigo o no sigo porque aunque a mí me quiten a un hijo y ya lo que sea lo que sea yo sigo esto yo sigo esto me importa por ejemplo no todos son así no todos van a echar así entonces es mejor que esta mejor es cálmate cálmate mejor cálmate mejor cálmate yo también es así de pronto tú no estás ahora en el nivel a esta nivel pero mejor con camita 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 con este ministerio que saben ya me atravese el diablo me quiso matar contra el corazón pero yo dije aunque muera o vía soy de cristo y así yo sigo esto entiendes sigo esto entonces esto es en serio hay que ser como pablo vivo muertos de cristo no importa pero tiene que luchar por lo que lo cree lo que estamos haciendo esto no es un juego de envidia sé lo que no es así así yo he llevado casos partes en donde yo sé de liberación y saben que yo sé de liberación pero no me dan no me dan tiempo a que yo haga liberación sino a la persona que no sabe que la liberación está haciendo y no me busca a mí pero lo que digo yo bueno pues entonces mejor para mí yo no la hago para mí me lo hago yo creo que la gane yo como si ha pasado yo me dicen no la hago no me teme yo ahí porque me teme a ayudar entonces a que tú te las tiras no sé qué tal no yo quito yo aquí te voy a ayudar pero si no tienes pues sigue tú actúe ahí para mí menos trabajo hermano roger así mismo como usted le ha pasado así me pasa a mí igualito me pasa a mí en ese mismo caso me pasa a mí todo el tiempo entonces tranquilo que se enreden con el demonio porque sacar demonios no es que no le gusta sacar demonios eso es delicado lo que uno quiere hacer es menos de demonios si tú quieres salir bueno aquí tranquilo aquí ya ve que me comí hamburguesas y cosas aquí tranquilo aquí yo te cuento allá porque si te cuento así nomás así nomás cortico hermano roger que que yo llevo de lo que lleva la conferencia hablando y yo estaba como como con un megáfono hablando y la gente como que le entra por aquí le sale por acá pero cuando tienen el agua aquí al cuello como pasó el lunes pasado que yo a esa a esa hermana pastora una iglesia un mes antes le di toda la información le di y cuando el agua la tenía el cuello andaban como unos locos buscándome por todos los que ese lunes para mí solo el hermano enrique lo sabe que fue tremendo me fallaron pagando un mercado me falló la tarjeta de edito en la de todo tranquilo tranquilo entonces eso lo sé entonces el cuento el punto es este el punto es este que no te debemos mostrar tranquilo y ya lo que hermano el tiempo de dios con calmita te con calmita hermano roger hermano roger yo quería comentar algo en relación a lo que están comentando dice la palabra del señor en el libro de romanos en el capítulo 12 que cada uno tiene en un cuerpo hay diferentes miembros y cada miembro tiene tiene su función hay diferentes talentos en lo que dios nos haya dado a nosotros el talento que sea por ejemplo a mí de locución todo eso lo que dios me haya dado si yo lo uso con mi corazón para servir al señor en el ministerio cristo libera yo voy a tener plenitud porque fue fue para lo que yo estoy diseñado claro diseñado para caminar la mano fue diseñado para tomar cosas es para lo que yo estoy diseñado y no vale más o vale menos el que esté un líder o el que esté abajo no todos valemos exactamente lo mismo para el señor y no valemos por el ministerio valemos porque cristo jesús dio la vida por nosotros y es lo que nos da valor valiosos para cristo en lo que tengamos y el ministerio que ejerzamos ya no tenemos que hacerlo para tener valor ya somos valiosos para cristo jesús yo les quiero llamar a cada uno de ustedes en el ministerio que dios les dé en la forma que dios les dé ejerzámoslo con todo el corazón que eso va a ser lo mejor es para lo que fuimos diseñados y en algún momento a lo mejor no entendemos por qué estamos en tal lugar en tal forma a lo mejor alguien quería hacer no sé tener otra otro puesto otro carro eso no importa lo que importa es servir a dios de corazón no importa en donde estemos sino que lo hagamos con todo el corazón dios nos va a dar poco a poco nos va a levantar dios nos va a dar de acuerdo a nuestra fidelidad de acuerdo a lo que hagamos él nos va a poner más adelante más atrás o como él quiera porque la obra no es de carlos bocanegra ni de roger muñoz ni de iván darito ni de hermano arevalo la obra es del señor jesucristo nunca olvidemos eso porque por ahí los que quieren entrar a poner orgullo a poner altivez nunca olvidemos que la obra se llama jesucristo totalmente eso es roger eso es lo que tenemos que tener es lo que yo tengo en mi corazón bien guardado si yo estoy batallando con lo del radio acá dios sabe por qué dios está en control y sabe cómo hacer conmigo no me preocupa eso pero yo lo hago con todo mi corazón para dios porque sé que es lo que cuenta el corazón con el que lo hagamos no importa si somos si estamos en un escalón pero si lo hacemos con todo el corazón dios nos va a recompensar en la gloria eterna en el tribunal de cristo nos recompensa uno no importa en donde estemos con todo el corazón eso es lo principal así es por eso en esto que en estos ministerios en las cosas de dios en las cosas de dios espirituales siempre hay que ir con calma paciencia paciencia incluso es un don un fruto de santo de dios que paciencia paciencia es clave a ese otro que queremos pero no 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 corra cálmate hermano carlos me comentó bien roger tengo problema con la radio 10 y tranquilo 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 no sabe quién es carlos no sé quién es mi bandarío tiene un corazón para que no sabe que para cristo usted con cama con calma el tiempo del señor con calma con camita con camita incluso una liberación es con camita con camita 30 acelerar con camita con camita jesús no yo el ejemplo este bien iba en el bote tanto si pronto está el mar levantado durmiendo con camita con camita esto es espiritual esto es espíritu con camita o que hermano nunca olviden el desorden un problema lo que quise eso es más roberto el de él es el del sal del salvador el salvador que está escondido hay que en la cama la cara o yo es más yo ni lo conozco a roberto y no lo conozco niño la cara roberto pero el hombre lo conozco por los frutos que son clave la verdad muchos frutos entonces lo conozco por los frutos no lo conozco la calma ni cómo es tienen un bigote pero lo conozco por los frutos yo son el nombre de dios lo coloco aquí que es lo principal, amén cuando Roberto está en línea cuando Roberto hermano yo creo que esté separado ok, bien, entonces llegamos el hermano tiene alguna inquietud hermano Roberto Jaime González alguna inquietud si, o sea, yo soy como un hombre de Dios el hombre tiene mucha experiencia en la face y el hombre es empresarial en México no conozco la parte de pegada de él pero el hombre es un hombre que yo, los otros son grandes gente del ministerio bueno yo lo que quisiera comentar porque esto es bien importante como habíamos platicado la parte de Facebook es una herramienta muy poderosa hermanos en la experiencia que tengo les puedo decir que dentro de las publicaciones que mejor resultado están dando y que la gente está respondiendo es donde pusimos los síntomas de opresión porque la gente como decía Carlos Bocanegra es cierto o sea, ahí se está confirmando la gente está viendo en ese listado se está viendo reflejada y empiezan a responder oye se identifican y dicen oye yo tengo estos síntomas ellos pensaban que así eran ellos pensaban que así era la vida y no entendían los ataques de Satanás si no entendían que era Satanás o que es Satanás entonces ellos dicen yo necesito ayuda porque ellos tienen cosas en la mente y empiezan a escuchar voces o cosas que se mueven y no entienden que sucede no entienden de las maldiciones y entonces cuando ustedes pongan una una notificación o un mensaje y ustedes pueden checar los que tengo yo ahí revísenlos y ya les dije la vez pasada si ustedes ven algo que les pueda servir ahí cópienselo cópienselo pues esto es para todos es para el reino si lo que pueda usted y tenía más de 70 visitas solo es yo estoy pendiente también ahí tratando de ok y entonces promocionen cada publicación promocionen las que el señor les ponga promocionenla poquito o sea aunque sea este yo francamente le meto a una este le metí por decir 20 dólares a una a 7 días no no para que se lo gasten luego luego 7 días que vaya poco a poco ahí y en principio lo metí a ciertas ciudades donde teníamos por ejemplo a Carlos Bocanegra o este Rafael allá en en Sonora la gente que más se da a conocer acá en el grupo de Whatsapp o sea que yo veo este y después ya lo o sea por cuestión de presupuesto lo pones tú en todo el país y se te va a acabar o sea muy rápido y va a estar la gente muy desparramada pero he hecho yo administraciones o liberaciones por teléfono así lo estoy haciendo ¿por qué? pues porque muchas de las personas son de pocos recursos y no tienen internet ni siquiera en su casa están usando los datos del teléfono entonces pues es difícil es difícil o sea ¿por qué? porque que bueno que todos exactamente se acabaron tantos si todos tuvieran internet en su casa pues abre una cuenta de Skype ya nos vemos en las caras y como como hemos visto con el hermano Roger así ministra uno en la liberación y todo no se ha podido hacer así hermanos o sea en la experiencia mía por el momento no se ha podido hacer así lo estoy haciendo primero por el por el por inbox ¿verdad? a que me platiquen todo su caso y todo eso he estado difiriendo algunos al hermano Daniel ¿verdad? este y estoy buscando hay otras personas que no hay nadie cerca y yo no sé este bueno los estoy atendiendo ¿sí? y o sea en la mañana en la mañana estaba o sea con alguien ministrándola también una persona oye hermano pues es que en esa casa hay violación hay este maldiciones de la madre la madre va a la iglesia y maldice a su hija porque cuando fue violada la eres una vergüenza y todo esto y entonces su vida ha sido muy difícil ella está allá en en Oaxaca y bueno digo tranquila primero hay que ver los videos o sea es que no tengo interés en la casa entiendo eso búscate un cibercafé eso es económico un ciber un cibercafé ahí pagas no sé cualquier cosa y métete a ver los videos métete a ver las conferencias aliméntate y es gente pues obviamente como tienen problemas no asisten a la iglesia regularmente este hay muchas cosas ahí pero ok hay que llevarlos a que vean a que vean las conferencias y que corrijan su su vida antes de ya después de que me digan ya hice esto hermano ya hice lo otro este entonces si ya platicamos por teléfono y ya tomamos autoridad sobre los demonios las hacemos que hagan una oración una oración donde ellos piden perdón perdonen rompan ellos o sea declaren que se rompen maldiciones la palabra que el señor nos ha dado verdad y después de cuando hagan todo eso ya por teléfono uno empieza a darles órdenes a los demonios no les pregunto uno a los demonios yo les digo en el nombre de Jesús todo espíritu porque como ya sabemos la vez pasada hice una liberación aquí en la casa con el grupo y el hermano hizo una su confesión y todo ello y entonces terminó de hacer la oración entonces nos pusimos delante del señor señor esto es santo es delante de ti estamos haciendo tu voluntad señor ok y lo único que le dije yo ok demonios ya escucharon se tardó medio segundo en que pensó en que pensó manifestarse el demonio diciendo que si ya escuché si ya sabes lo que tienes que hacer si ya sabes pues en el nombre de Jesús te vas así de sencillo hermano rápido rápido amén pero la persona tiene que estar preparada en su corazón si tiene que decidir el dejar las cosas arrepentirse oye este ok hermano lo voy a hacer dice alguno voy esperando que lo hagan entonces ya ya platicamos pero estoy al pendiente estoy al pendiente un hermano en el grupo de whatsapp de México les dije este hombre era cristiano se retiró se metió en drogas y se vio sus síntomas ahí como les digo en los síntomas de opresión y me escriben necesito ayuda dice ok mándame un inbox o sea porque esos chats son públicos mándame un inbox ahí entonces ya cuál es tu caso ya me platica todo eso lo mismo tienes que ponerte al tanto con el señor este dame tu whatsapp le dije entonces ya hablamos por teléfono lo hice que hiciera la oración hacerlos que confiesen que declaren todo eso que rompan que pidan perdón que perdonen y entonces sí ya empecé yo a hacer la oración en el nombre de Jesús vámonos y eso fue ayer me habló hoy en la mañana o me mandó más bien un whatsapp hermano dice porque él no tenía trabajo perdió el trabajo estaba arruinado con problemas hermano ya tengo trabajo dice voy en el camión al trabajo y voy cantando alabanzas dije pues gloria al señor hermano nada más haz lo que te digo o sea lo que tienes que hacer haz tu parte búscate la congregación tuvo problemas con un pastor búscate la congregación y lee la palabra porque falta palabra hermanos pero mire la herramienta del whatsapp es muy efectiva muy efectiva ok saliendo la usar hermanos se va a multiplicar esto o sea va a ser algo exponencial es algo que que tengo muy claro hermano muy claro y ustedes también lo van a ver van a ver si a mí no hay que seguir los consejos de la gente de la de los que van adelante no ese que era gente buena es más yo también apliqué yo aplico hermano Carlos me enseñó una cosa y cómo hacer los videos corticos rapide hermano yo le pregunté hermano Carlos y me enseñó ya lo hago yo también lo hago de una rapidez yo no me hace toda pregunto y si yo algo sí yo lo hago anoche incluso anoche hice uno rapidez y te cuenta como a la de la noche hice uno dos ahí papá se rapide eso rápido agarran un video no hay un video eso que tengo cualquier video que tengo cualquier video de le saca ahí un programa de comprar por lo que quiera información me avisan que yo yo lo ayudo igual que me a Romano Roberto estamos equipando todos todos amén todos amén bueno Enrique oh hermana Elsa a ver hermana Elsa acá estoy a ver hermana Elsa me ha hablado hermana Elsa bastante a ver hermana acá vamos bien Virginia y su hija mayor se bautizaron hoy ah sí ahí se dio cuenta felicidades felicidades y con las liberaciones vamos súper bien hemos hecho una por teléfono oh oh estuve ayudando a mi hermana a hacer una liberación por teléfono y súper bien nos fue bien gracias a Dios estuvimos escuché una que colocó el pastor Roger la escuché yo se la envié a Virginia así sea en español pero ellas las escuchan en español fue liberada ella se la mandó a otra señora también que está con nosotros en el grupo de oración y pertenece le escuchó tuvo liberación se la hizo escuchar al hijo tuvo liberación el hijo se la puso escuchar a la mamá la mamá también se liberó y esta mañana se la hizo escuchar al esposo también cuál video el último video que puso donde está donde dice que las opresiones y nosotros los hacemos escuchar le hablamos nosotros y después los ponemos a escuchar los 10 minutos de liberación yo se lo copié del 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 hermano Roberto y me dijo yo le copié todo eso y los pusimos y esta noche vienen los estamos esperando que vienen ahorita para reunir desde esta mañana tuvimos los bautizos y seguimos 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 ya hemos entregado los folletos esta tarde que tuvimos una reunión de un punto de cocina tremendo tremendo incluso ahora que ya que la hermana elsa los los abogados tocaron un poquito ritmo así para ver los para ver que hemos hecho en la semana ya y queramos que estamos a hacer ya eso es claro que hermano cada vez que hicieron que hicieron y que van a hacer como la cosa y si y si no ha hecho nada pregunte ahí están todos preguntamos que hace que no hace que el que me ayude y que va a seguir no tiene más experiencia que yo ahí mismo aquí ya estamos para eso necesitamos permitamos eso que estamos haciendo ya o de pronto no hay una porque tengo que relatar esta cosa acá está bien estable porque se pasa así ya cuando empecé el ministerio en el ministerio lo quería servir el señor pero no podía pues tiene que arreglar mi vida tiene mucha deuda estaba endeudado entonces cuando se arreglo se encuentra la deuda y otras cosas más ahí entonces ahora sí ahora sí ya puede avanzar mira todavía aguantado ahí ya entonces hay cosas que a veces uno no aguanta que por qué que ir trabajando para arreglar eso mi mamá tiene un testimonio similar con los videos anoche ya estaba viendo el video de la campaña que usted hizo en California creo que fue donde en ese video aparece un hombre mexicano con una camiseta roja que el demonio dice que tiene 17 demonios en la esposa y 17 en él ella estaba viendo esa conferencia anoche mi mamá y dice que mientras cuando usted comenzó comenzar el tiempo de la oración mi mamá entró en el momento de la oración y dice que una visión automáticamente en la oración la visión entonces dice que estaba como en un llano verde como era como un llano así verde pero que en el llano habían unos lobos pero que los lobos iban con la cabeza como cuando usted regaña un perro que echa las orejas para atrás y mete la cola dice que los lobos iban como asustados y era en el momento de la administración de la oración ella vio esa visión el señor le mostró esa visión que los lobos van como como asustados entonces pero que no se miraba para acá y se miraba como esperando que no le siguieran un perro cuando usted lo ha hecho en la casa espere que mi mamá lo quiere contar aquí está ella se lo cuente ella que ya la se usaba hola hermano yo Dios me bendiga a todos yo anoche llegué de trabajar como a las 10 de la noche y durante todo el día la he trabajado he estado viendo las conferencias suyas anoche me vi donde está el hombre de la camisa roja un mexicano y después vino usted usted vio la conferencia y al final que da la administración yo empecé a recibir la administración y usted dice como digo hoy para los que lo ven diferido los que lo están viendo en vivo y en diferido en ese momento como a los 5 minutos de la administración me llevó en el espíritu o sea como que me sacó y yo estaba en un valle verde y había como unos 10 lobos grandes grises ellos usted iba ministrando y ellos se iban pero se miraban para atrás como diciendo no me quiero ir como si como un perro igualito un perro cuando no se imagínese en la sala que usted lo saca y él va caminando pero él te va mirando como como que uno le dice no te vas te vas te vas así miraban ellos caminaban y miraban hacia atrás y pero entre las piernas las orejas abajo como regañados pero no se querían ni se iban despacio miraban para atrás y seguían miraban para atrás y seguían en un día no veros y cuando ya volví terminamos la administración pero que fue esto que pasó porque ellos eso me mostró anoche me ocurrió eso tremendo tremendo de hecho de hecho ellos totalmente derrotados ya derrotados con ganas de poder como miraban como si me dan el chance de devolver nos devolvemos si eh están derrotados y y no se puede hacer nada porque ellos he escrito una palabra de Dios y ellos saben muy bien ya Jesucristo en la Club del Calvario hizo todo entonces no se va a hacer nada no se va a devolver el tiempo a hacerlo ya Jesús lo hizo entonces cuando uno anda vive la palabra uno sobre todo lo vivo lo que Jesús hizo en la Club del Calvario o sea no tiene emoción no tiene emoción tiene que irse huir ya en el nombre de Jesús por supuesto gracias 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 hermana amén bueno gracias a todos el lunes bendita nosotros el lunes ¿no? el lunes ¿no? el martes ¿qué día fue? martes no el lunes a las 8 de la mañana hora searon ok el lunes ok si 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 ya eh ¿tienes algo que compartir hermano Enrique? ¿alguno compartir más? la látima el hermano Roberto no está Enrique se fue no 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 sé qué qué pasa hermano Roberto aparece conectado pero no 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 escucha nada hermano no sé qué pasará pasará ya cierto le quería decir que me dijeron los libros de él ayer ayer entraron una pregunta que le quería decir hermano Roger que porque ahora que mostró usted un nuevo video de los libros solo sacó dos libros hermano ah porque aquí se me acabaron hermano como tú ves en Georgia se me acabaron los libros se me acabó el libro de se me acabó el libro de de enfermedad pero hoy pido para tener aquí el próximo sábado es que me extraño eso porque a mí dos libros me han venido y yo no los destapé del empaque que vienen y que raro que dos paquetes me llegaron y yo paqué tres paquetes quizá lo lo disminuyó no sé cuál será el problema pues aquí siguiendo siempre la visión hermano ahí estamos siempre con hermano Roberto ya se creó el grupo aquí interno ahorita pues lo que estamos haciendo es disipulando hermano solo que bueno hay gente que bueno en realidad pues no es para todos no es para todos hay gente que por emoción quieren venir al ministerio y eso no es así eso no es así a mí no me gusta andar jalando la gente andar apoyando la gente hermano esto yo tenía cuatro gente que estaba ahí a cada ratito mandando información mandando información y bueno de ellos me han quedado solo dos nada más que es lo que estoy disipulando y ahí seguimos siempre con la visión de la iglesia verdad y el el facebook es una herramienta poderosa me salió una persona un bueno me está saliendo un hermano que es de Panamá creo que en Panamá no existe Olivera hay una persona que va a necesitar la educación para no sé cómo fue que y me está escribiendo el ministro de Alabanza ¿cuándo fue eso? ¿cuándo te escribió? ¿cuándo te escribió? hace unos tres días me escribió él un joven desde Panamá es un moreno es un moreno ¿qué brujería ese? pues no sé él me dijo de que pues que él necesitaba tener una acción bien clara porque él tiene tiene problemas de identidad algo por el estilo el que dijo yo canta es cantante esa cosa ¿no? bueno no sé si será el mismo pero la cosa es que me ha buscado a mí y ahí estamos en conversaciones con él ¿verdad? y también me salió un psicólogo ¿verdad? me dice que él trabaja también es psicólogo trabaja con personas que de repente tienen ese tipo de síntomas lo que le mandó Roberto Jaime puso yo lo lo compartí también en mi Facebook y me dice de que la medicina a esos casos pues ellos no le tienen solución entonces me dice de pronto me dice yo te paso estos pacientes a ti y vos los ves me dijo porque en realidad nosotros hasta ahí ya no podemos llegar la medicina no toca esos temas a pesar que él es cristiano ¿verdad? me dice no toque esos temas me gustaría si podés ayudar en eso entonces yo le digo a él que no es solo de ayudar también sino que primero hay que evangelizar a la persona hay que convertirla ¿verdad? y explicarle todo eso entonces pero me gusta ya se está abriendo campo hermano yo siempre le digo a este proyecto este es el empiezo de todo ¿verdad? ahorita nada más estamos poniendo brazas y poniendo leña ¿verdad? todavía no ha llegado la gasolina hermano cuando esto explote ahorita ya lo vemos grande pero este es el empiezo nada más estamos preparando nada más el juego hermano sí sí amén esto a medida que no va va organizado ¿no? para poder sí y lo que usted dice es muy cierto yo quiero yo quiero hablar con el pastor ya pero pero me estoy esperando me espero cada día más y digo yo porque cada vez le veo más forma y más seriedad todo ahora el sitio de Cristo Libera se ve mucho más es mucho más mal se ve o sea tiene más credibilidad y todo se ve más bonito y digo yo me espero un poquito más para que esto vaya funcionando mejor y es sí incluso tú te aconsejo eso hasta que cobramos todo aunque está casi cuadrado todo ya ¿no? bueno mira vamos a ver qué pasa para entonces claro la etapa siguiente exactamente yo en eso estoy bueno yo voy de viaje ya dentro de unos 15 días otra vez y me voy a comprar una buena cámara de video ¿verdad? y yo quiero llegar ya con respaldo ¿verdad? este testimonio es decir mire pastor estas son las liberaciones que que ya estoy haciendo lamentablemente por no estar preparado en las liberaciones que de hecho no las he grabado entonces también quiero comprar una buena cámara para y ya tener todo un trípode y tener todo totalmente ya listo y preparado para entrar de lleno ya que tú mencionas la cámara cuando vas a comprar más mal se van a pensar enseguida porque es que de tu manera lo de la cámara hay que ver que los los videos para colocarlo en YouTube y esas cosas y las cámaras así normales así para subirlo es un cuento un cuento entonces tiene que comprar una para un software que tengo yo para hacer o sea te toca más tiempo te aconsejo un buen celular ya la cámara el celular es bueno yo la uso la uso esto y uso la cámara la 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 para subirlo es más fácil la 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 esto va rápido lo pones aquí para esto mejor mejor entonces trato de dar balas de un celular y compro un triple para celular mejor para tenerlo ahí en un celular y una buena memoria hay 4 GB para que haya mucho espacio cuando sea necesario yo compré mejor que me haya dicho eso hermano porque yo pensaba comprar pues alguna buena cámara una no sé, una Handycam, una Sony para que la resolución y todo, uno prevé eso pues pero si es problema para estarlo subiendo ya es mejor hacerlo con el celular mejor y una buena memoria una memoria alta si, si, si y con relación a la actividad que tú mencionas, una cámara más adelante el ministerio van a necesitar una cámara muchas profesionales para la conferencia ese sí es diferente cotízala hermano, cotízala y pues vamos a hacer vamos a hacer una campaña también vamos a hacer una campaña aquí está el encreado de la de la de la de la de la de la si alguna campaña y ahí haciendo a conciencia bueno este mensaje está siendo grabado este mensaje va a salir yo creo que todo lo vamos a escuchar verdad hay gastos hay gastos verdad en el ministerio hay gastos y todo hay que cubrir verdad todo hay que cubrir y es importante en realidad la ley de la siembra y la cosecha no se termina hermano muchas veces estamos libres ya de demonios pero si no damos como que si Dios es la excusa para bendecirnos dar dar para poder recibir si no damos no recibimos hermano la gente dice no estoy endeaneado porque no tengo plata no porque no le ayudas al pobre no ayudas a la iglesia no diez más entonces ese es todo el problema hermano ese es todo el problema y lo digo por experiencia así es así es bueno a ese punto hablamos después de la parte de la cámara porque hay una cámara que no es cara y es y es profesional profesional es pequeña porque hay que para el asunto de la de estos cintos cámara para la conferencia televisión televisión si hay cámara pero si hay cámara ahora uso ahora uso esta ya gracias a lo uso me sirve ya porque yo sé que Martín va a necesitar una cámara de esas cámaras que son no pues valen creo que con impuesto hay como dos mil dólares esa cámara como dos mil dólares no es cara las cámaras profesionales son cotosísimas carísimas no son carísimas son carísimas para un canal de televisión son carísimas yo sé en la iglesia hay quien cuando piden donación por una cámara va cerca de catorce mil dólares una cámara si verdad son caras verdad chocar también se punto las puntualamos después para el tiempo el señor que hacemos para la cámara alguien más quiere opinar algo hermano ante el espíritu Roberto Carlos Iván Roberto este nada más gracias hermano ahorita que que se termine la conferencia yo le hablo le llamo para explicarle bien bien toda la situación y ya nos ponemos bien de acuerdo ahorita le hablo Roberto Carlos ok yo quería hablar sobre la organización que decía Iván también sobre el sitio que está ahí yo siento que todos trabajamos como equipo hermano Iván todos trabajamos como equipo si hermana Ingrid pues no está haciendo liberación y si le sale una persona pues que se lo confiera a usted se lo confiera a usted porque claro no va a estar hablando hermana Ingrid hermano Roger otra vez volviendo a lo mismo verdad entonces no le escucho hermano no le escucho tiene tiene creo que no he puesto el micrófono ahí que no quiero que pase lo que pasó el lunes el lunes pasado que que si el hermano Roger me diera un ejemplo me delegó aquí a mí en Canadá para que no lo estén llamando a él porque me siento a veces apenado porque a veces él está ocupado y no quiero que lo esté molestando no claro por eso tiene que haber se trabaja en equipo se trabaja en equipo se trabaja en equipo porque pasa algo ahí porque ya está manejando el facebook pues que lo pase a usted que lo pase a usted y así se va dando la situación verdad entonces siento que no hay mucho problema bueno creo que eso es todo lo que tenía que decir no sé si vamos por terminado ya la ahí ya si a descansar ya te van a descansar a comer gracias mi rey por tu momento aquí por compartir mi hermano señor gracias Jesús listo tú no has misiliscoras son otros que no has colocado en este ministerio señora algo grande muy fuerte para tu iglesia muy fuerte para tu iglesia señor tú no cuantan las cosas mi diosa aquí ahora dar un descanso señor ahora bueno de pie lo hablo yo y señor en todo dar un descanso ahora padre gracias a Jesús mi rey hermano casi no puedo hablar ya hablamos entonces hermano la próxima semana en estos días vas a hacer cosas que hacer cosas que hacer y leer la visión la visión gracias 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 Gracias.